Volvemos con la propuesta dos mil dieciséis, en el aspecto delincuencia, su programa de gobierno resalta estos puntos, veamos. Plan de Guillermo Moreno contra delincuencia, criminalidad y narcotráfico. Enfrentar las causas de la delincuencia. Hacer eficientes los instrumentos de combate del delito. Hacer de la República Dominicana un país seguro, pacífico y sin violencia. Parar el actual auge del narcotráfico en el país. Parar los altos niveles de consumo de drogas en el país. De esos renglones, por ejemplo, hacer de República Dominicana un país seguro, pacífico y sin violencia, ¿no se está extralimitando usted en el deseo de conseguir eso? Esa es mi aspiración y para eso voy a luchar. Yo quiero un país donde los ciudadanos no vivamos con miedo de salir a la calle ni de ir a un parque. Y eso es un país pacífico y un país sin violencia. Lo primero que vamos a hacer es atacar las causas de la violencia y de la criminalidad, que tiene mucho que ver con una matriz social y económica. En un país donde más de un millón de jóvenes no tienen oportunidad de empleo ni de estudiar o que desertan de la escuela y donde el narcotráfico se ha convertido en el principal empleador en muchos de nuestros barrios y comunidades, a tal punto que las propias autoridades, en una eficiencia estadística impresionante, saben que hay 40 mil puntos de microtráfico en la República Dominicana. Entonces nosotros necesitamos impulsar una política de creación de empleo, sobre todo para nuestros jóvenes. Si hubiera una palabra mágica que yo, que pudiéramos repetir mil veces sería empleo, empleo, empleo. Porque el empleo nos da oportunidad de empleo de calidad, empleo en el cual nuestros jóvenes puedan realizar su talento, puedan desarrollar sus vidas. Entonces, y en segundo lugar, estudio. Nosotros por eso hemos hablado tanto de la inversión en educación. Tanto así, que he dicho varias veces, que ratificamos la inversión del 4%, pero tenemos el compromiso de que en los próximos 10 años hay que llevar esa inversión a un 8% del Producto Bruto Interno. Porque la educación es la llave del desarrollo y de la creación de la nación que queremos. Entonces, tenemos que atacar las causas de la delincuencia, primer aspecto. ¿La pobreza? Porque la pobreza está elevada, ¿verdad? La pobreza está elevada en más de un 34%. Pero claro, claro, cuando hablamos de atacar las causas de la delincuencia es precisamente los grandes niveles de desigualdad. El gran problema de esta sociedad es la gran desigualdad. Una sociedad que todos los años crece económicamente y lo que hace es que concentra la riqueza y reproduce la pobreza. Ahora bien, además de atacar las causas, nosotros planteamos, junto a eso, hay que perfeccionar los instrumentos del Estado para perseguir el delito. Empezando por transformar la Policía Nacional. Esa policía no nos sirve para combatir la delincuencia. En primer lugar, porque hay muchos nexos entre delincuencia y policía. A muchos niveles. Hay grupos, hay mafias que operan desde dentro de la policía. Hay muchos policías cobrando peaje del narcotráfico. Esa policía no nos sirve. Necesitamos un cuerpo civil, profesional, de carrera. Pero hay que mejorar las condiciones de trabajo al policía. Nosotros hemos establecido un salario mínimo de 20 mil pesos para el policía más incentivo. Y además, seguridad social para él y para su familia, para crear las condiciones que permitan poder captar el policía que necesitamos. Pero necesitamos un Ministerio Público Independiente, que sea capaz de tener el verdadero monopolio de la investigación y de llevar las acusaciones y obtener las sanciones. Y además, necesitamos, y esto es algo muy importante, transformar el sistema carcelario. Porque ¿qué hacemos con detener, investigar, sancionar al delincuente, al criminal, al que cometa el delito y luego las cárceles se convierten en un mecanismo de entrenamiento? No. Necesitamos que nuestras cárceles sean mecanismos de reinserción a la sociedad y de readaptación a la sociedad para que haya ex-delincuente. Lo que ahora tenemos es solamente sumando hombres y mujeres que delinquen. Tenemos que tener ese sistema. Y algo que para mí es fundamental, junto a todo lo otro, es en una serie de delitos que son graves, aplicar la ley con puño de hierro. Insisto, aplicar la ley con puño de hierro en los delitos relativos a crímenes de sangre, en el sicariato, en el narcotráfico, en la violencia contra la mujer y la violencia de género y en la corrupción. En esas cinco áreas hay que crear precedentes en la República Dominicana de aplicar la ley sin fisura, sin impunidad, para que precisamente aquí se pueda crear un crimen en el cual se sienta que el crimen no paga. Y para que los ciudadanos comencemos a sentir mayor seguridad y no a vivir con... Aplicar la ley, pero con puño de hierro, sin fisura y sin impunidad. Vamos a la parte del costo de la vida. Propuestas de Guillermo Moreno frente al costo de la vida y el desempleo. Acabar con el hambre en el país y la desnutrición. Reducir en un 50% el costo de la canasta familiar. Mejorar las condiciones de trabajo en el país. Impulsar una política de pleno empleo. Bueno, si usted logra acabar con el hambre y la desnutrición, sería el mejor presidente del mundo, no solo de la República Dominicana, porque no hay que dudar que en muchos países desarrollados eso no se ha podido evitar. Pero nosotros somos un país rico, con millones de tareas ociosas, con una agropecuaria abandonada, que no tiene el apoyo ni el impulso, que podemos lograr la soberanía alimentaria, si lográramos transformar el campo dominicano. Y para transformarlo necesitamos inversión. La República Dominicana tiene los microclimas y tiene las áreas que nos permiten, los espacios territoriales que nos permiten garantizar la soberanía alimentaria. E incluso tenemos mucha vocación exportadora. Eso implica que la agropecuaria necesita, el principal problema a resolver es el acceso al crédito. El segundo problema es acceso a la tecnología. Hoy día la producción en invernadero es clave para mejorar la rentabilidad y la productividad en el campo. Necesitamos, además de eso, invertir para que nuestros productores tengan acceso al agua, porque sin agua no puede haber agricultura. Y eso implica todo un plan nacional, no solamente de conservar el agua, sino de un uso eficiente por goteo, de tal manera que podamos hacer el uso más eficiente. Además de eso, transformar el banco agrícola, que nos permita, en vez de tener un banco agrícola como el que tenemos actualmente, capitalizarlo y al mismo tiempo poder convertirlo en un banco de desarrollo rural. Con todo eso nosotros podemos producir los alimentos que necesita este país, no solamente para su consumo, sino también para exportar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en nuestro programa de reducir el hambre y la desnutrición, implica planes específicos ya que deben canalizarse hacia los sectores que tienen mayores niveles de pobreza y de pobreza extrema. No como se hace ahora, como campañas politiqueras y clientelares, sino a través de mecanismos que le llegan a toda la población. En segundo lugar, nosotros nos comprometemos a bajar el costo de la vida en un 50%, y eso significa sobre todo bajar los alimentos. Una de las formas de bajar los alimentos es eliminar la intermediación, por lo menos en los niveles que se da hoy especulativa. Es decir, acercar el productor al consumidor. Se ha tratado de hacer y se han hecho programas que no han resultado. Voluntad es lo que ha faltado, porque hay muchos funcionarios que son parte de esa especulación y los que se benefician. Yo tengo experiencia, por ejemplo, de productores que producen en el campo una libra de ají en 5 pesos y cuando vienen a un supermercado la libra está en 45 pesos. ¿Cómo puede ser que el productor reciba 5 pesos por una libra de ají y el consumidor pague 45 pesos? Eso hay que reducirlo para mejorar precisamente eso que estoy hablando de disminuir el costo. Pero además de eso, nosotros vamos a bajar la tarifa eléctrica. No tiene sentido que tengamos la tarifa eléctrica más cara precisamente en un momento en que hay un desplome. Yo me imagino que cuando usted dice eso, tiene todo eso planeado, sabe la estructura que se requiere para lograr ese asunto, se han hecho planes económicos, se han hecho estrategias, porque eso quisiera todos los gobiernos, ¿o no? Y no se ha podido. No, lo que pasa es, Nuria, que es algo muy sencillo. La mayoría de esos políticos son políticos que están hipotecados a intereses. Esa es la diferencia que nosotros tenemos en Alianza País. Nosotros que hacemos campaña con nuestro propio esfuerzo en comunicación directa como la gente, no somos un candidato hipotecado. Y por tanto vamos a tener la libertad y la independencia para tomar las medidas que hay que tomar. Todos ellos prometen, pero están hipotecados, porque son esos que le financian la campaña los que luego le obligan a que no puedan tomar las decisiones que hay que tomar. Nosotros vamos a tomar eso. Tenemos la voluntad, la determinación. Y la independencia para hacer eso que estamos prometiendo ahí. Vamos a ver salud. Garantizar la salud pública como un derecho de todos y todas. Cambiar el actual paradigma del sistema de salud pública. Bueno, ya veo que es una revolución total lo que usted quiere lograr, porque cambiar el actual paradigma del sistema de salud pública también requiere mucho esfuerzo y mucho dinero. Brevemente, ¿cómo va a lograr eso? Mire, lo primero es, Nuria, que nosotros tenemos que asumir la salud como un derecho de todos y todas. Así está en la Constitución. Y no como es actualmente, que es una mercancía. ¿Y por qué es una mercancía? Porque solo pueden acceder a una salud de calidad quien puede pagar por ella. Eso no es un derecho. Eso es un comercio. Nosotros tenemos entonces, por eso, que invertir en salud. Y por eso hemos dicho que progresivamente vamos a invertir el 4, el 5 y lo que sea necesario para garantizarle a todos los dominicanos el derecho a la salud. Una salud de calidad. Y en ese sentido, vamos a tener que cambiar también el paradigma de salud. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora nosotros tenemos una salud curativa. ¿Qué significa eso? Que las personas cuando tienen crisis de salud, van al médico, van al hospital, van a la clínica de hipertensión o tienen un ataque al corazón. Eso es una crisis de salud. Nosotros decimos, tenemos que cambiar ese paradigma por una salud preventiva. Que, por tanto, la atención sea previa a la crisis. Y para eso nosotros vamos a apoyarnos en la atención primaria y fundamentalmente en el médico de familia. En cada población, en cada barrio, habrá un médico de familia que permita que las personas que habitan en ese barrio... Lo establece la ley de salud. Bueno, pero nosotros lo vamos a hacer. No se ha desarrollado así. Pero lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Usted va a desarrollar lo que establece la ley? Claro, claro. Porque nosotros no estamos inventando nada nuevo. No, porque está en la ley. Si no, está en la ley. Incluso hay experiencias. El médico de familia es una experiencia que hay en otros países. Ha precisamente logrado esa medicina preventiva. ¿Qué implica eso? Que si yo entonces estoy adscrito a un médico de familia, el médico de familia tiene mi récord. ¿Y qué implica eso? Que entonces detecta que yo tengo tendencia a la hipertensión. Entonces, a tener... Y es a la presión alta. ¿Qué implica eso? Que me va a medicar previamente o me va a poner unos ejercicios antes de que me dé la crisis. Entonces, en segundo lugar, queremos también poner los promotores de salud. Que son los que van a acompañar a las comunidades y a las familias en la prevención. En algo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy simple. ¿Cómo manejar? En este país, en los barrios, todo el mundo tiene que almacenar agua. Pero si usted no almanece, la persona no almacena correctamente el agua, es fuente de infección. ¿Va a traer grandes equipos médicos? No, el eje es en la prevención. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Toda la prevención no significa que no haya que tener un buen sistema curativo. ¿Por qué? Porque siempre habrá crisis de salud. Y habrá, sobre todo, algo inevitable, que son los accidentes. Un país donde tenemos récord. Cada dominicano tendrá acceso, tendrá un seguro familiar de salud. Que es parte de nuestro planteamiento y nuestra propuesta. ¿Ahora no lo tiene? No, no lo tiene. Hay millones de dominicanos que no tienen un seguro. ¿Lo de la economía informal? Sí, sí, no lo tienen. Nosotros creemos que es un derecho. Entonces, nosotros vamos a garantizar a cada dominicano el seguro familiar de salud. Bueno, un punto importante para cualquier gobierno es la economía. Veamos lo que usted establece ahí como prioridad. Planes de Guillermo Moreno en el ámbito económico. Cambiar el actual modelo económico injusto. Impulsar un modelo de desarrollo productivo compartido. Impulsar la agropecuaria y la agroindustria como ejes del desarrollo. Impulsar las exportaciones. Crear condiciones favorables para la empresa familiar, la pequeña y mediana empresa. Estimular la producción cooperativa y asociativa. En los puntos vistos, ahí me llama mucho la atención cambiar el actual modelo económico, que lo considera injusto. Vamos a ir a un socialismo. Nosotros estamos en un modelo económico neoliberal, en el cual el eje es el mercado. Y por eso la mayoría de los derechos de los ciudadanos se han convertido en mercancía. Se venden al mejor al que puede pagarlo. Nosotros creemos en un modelo en el cual el Estado garantiza los derechos económicos y sociales fundamentales de la sociedad. Y entonces los garantiza de tal manera que todos puedan tener acceso a él. Si son derechos fundamentales. Si consideran que no son derechos fundamentales, entonces que los quiten de la Constitución. Pero si son derechos que están en la Constitución, tiene que el Estado garantizarlo. Derechos fundamentales y administrados y dados a la sociedad con calidad. Ahora bien, nosotros decimos, este modelo es injusto porque todos los años es capaz de mostrar crecimiento. Sin embargo, en vez de que ese crecimiento nos beneficie a todos, lo que vemos es que el crecimiento se convierte en concentración de la riqueza. Y más que crecimiento, lo que parece ser que el Banco Central nos dice, es el enriquecimiento de las mismas élites, de las mismas élites económicas. Nosotros queremos un... y reproduce la pobreza. ¿O sea, qué sistema específico va a utilizar usted si no es el neoliberalismo o el capitalismo arrapante que hay? Un modelo de desarrollo productivo, compartido. ¿Qué implica eso? Nosotros vamos a impulsar la producción nacional. ¿Y qué tiene como contra...? ¿Cuál es la cara mitad de la producción? La generación de empleo. Porque lo que realmente posibilitará que nosotros podamos acabar con la pobreza, disminuir la pobreza, disminuir los niveles de desigualdad... La palabra mágica es producción, trabajo, producción y empleo. Esas son las palabras mágicas. Si no somos capaces de poner a producir la tierra, si no somos capaces de impulsar la empresa familiar, la pequeña, mediana empresa, si no puede haber ni desarrollo, ni puede haber distribución de la riqueza, ese es el modelo que vamos a cambiar. ¿Cómo se llama nuevamente el sistema, el modelo? Modelo de desarrollo productivo, compartido. De tal manera que eso que estamos invirtiendo en la producción, entonces se comparta entre el que invierte, pero ni el que trabaja también. ¿Qué país ha implementado eso? ¿O es un modelo que usted ha sacado de su experiencia? Esa es una experiencia... Nosotros, en cualquiera de nuestros países, vamos a encontrar que los países que han logrado disminuir los niveles de pobreza, precisamente lo que han estado es impulsando mecanismos de incentivar la producción. Ningún país se desarrolla en deudados. Ningún país se desarrolla con déficit. Ningún país se desarrolla con corrupción. Entre los elementos no vi la deuda externa. ¿Qué va a hacer usted con la deuda externa? Pero lo podemos abordar, muy fácil. ¿Qué va a hacer en breve? Lo primero que vamos a hacer es a plantear la reestructuración de la deuda. Y vamos a establecer... Hoy día se paga... ¿Va a dejar de pagar la deuda? No, no, no. Entonces, si la deuda está ahí, es una deuda que está ahí. ¿Qué va a hacer? ¿La va a pagar o no la va a pagar? Vamos a hacer en materia de deuda tres cosas. Primero, vamos a parar el irresponsable endeudamiento público. Ok. ¿Segundo? Segundo, vamos a reestructurar con la banca internacional la deuda, porque este país no tiene futuro si... ¿Va a renegociar? Sí, a renegociar. Ok. Más del 30% del presupuesto se va en el servicio de la deuda. Nosotros queremos plantear en esa reestructuración que no más del 15% del presupuesto se dedica a pagar la deuda. Y tercero es, vamos a auditar la deuda. Vamos a saber a quién le tomamos, qué se hizo con la deuda, y vamos a establecer responsabilidades, si fuera el caso. A ser de la República Dominicana, un país verde. Frente a los depredadores del medio ambiente, también aplicaremos la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!